No había muchas iglesias que nombraran a los desaparecidos. Si un sacerdote acompaña a las madres es porque tiene una gran valentía y es porque tiene un gran corazón. Si no llegamos a hacer la revolución que queremos, al menos que no haya hambre, que no haya pobres. Esa sería la revolución. Esa sería la revolución. Bueno, salud. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Viniste hablar a tu viejo? Sí, la venada de la Gugger. Gugger, Gugger, capo. Es el rey del once. ¿Vos sabés dónde estás, Gugger? No. ¿Y por qué no hablás? ¿No tenés nada para decir? No. Gracias. Gracias por ver el video.